Trasladan a una mujer que fue herida con arma blanca en el pecho, en el Parque Rojo. Guardia Nocturna Hasta la unidad de la Cruz Roja en el Parque Morelos fue trasladada una mujer que recibió una lesión en el tórax mientras estaba sentada con su pareja en el Parque Rojo. Fueron paramédicos de la Benemérita Institución quienes acudieron a la parte exterior de la estación Juárez del tren eléctrico tras el reporte de una persona herida con arma blanca. A su arribo atendieron a una mujer de aproximadamente 25 años, a quien le dieron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al puesto de socorro donde se descartó alguna lesión grave declarando su estado de salud como estable. Socorro donde se descarta lesión a órgano blanco. La mujer se encuentra estable, afortunadamente solo es una lesión que se realiza en el tejido, se pone sobre el tejido. No, no nos comenta nada respecto a los agresores o al incidente. ¿Fue dentro de la estación? No, fuera de la misma, sentadas, ajá, le intentan asaltar. La policía tapatía implementó la búsqueda de los causantes, quienes fueron descritos como otra pareja que llegó haciendo la agresión directa para darse a la oída sin que hasta el momento de grabar esta nota se sepa sobre su paradero. Después de un parque, posteriormente arriban otras parejas, empiezan a forcejear y le causan la agresión de manera directa. ¿No fue por asalto? No, se descarta lo del asalto, es una agresión directa. Con las características que nos dan, pues están montando el operativo para dar con su paradero. Reportó Neguit Delgado. Guardia Nocturna.